Madrid Norte 100.1 El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha preparado una Navidad en familia repleta de actividades para todas las edades. Deporte, música, actividades infantiles y juveniles, cultura, velén monumental y mucho más. Y en el recinto ferial del Parque de la Marina, un gran parque de la Navidad que no te puedes perder. Disfruta en Sanse de una Navidad en familia. Un año más, celebra con nosotros la Navidad en el Centro Comercial La Vega. Ven a disfrutar de tus compras navideñas con las últimas tendencias y las mejores ofertas en moda, perfumería y complementos. En el Centro Comercial La Vega encontrarás lo último en Primor, Shana, Oteros y las superofertas del hipermercado al campo. La ilusión de la Navidad en el Centro Comercial La Vega en Alcobendas. En la Bungie Express puedo hacer mi colada por tan solo 4 euros. Nórdicos fundas de sofá, mantas, cortinas, colchas, sábanas, toallas, uniformes, sin traer ningún producto. Abierto todos los días de 9 a 22 horas. Y disponen de servicio a domicilio para limpieza de sofás y alfombras, lavandería y tintorería. Nicolada en la Bungie Express, en Colmenar Viejo, Centro Comercial El Mirador, frente a los juzgados. Son muy amables y le ayudarán con sus dudas. Llame al 602-240-840. Estas Navidades, pásalo en grande, sin salir de Alcobendas. Ruta por los Belenes, atracciones infantiles, el tren de la Navidad, música, teatro, el gran concierto de Año Nuevo, la San Silvestre de Alcobendas y nuestra entrañable cabalgata de Reyes. Todo lo que podemos hacer está en alcobendas.org y en las redes sociales municipales. Con la esperanza de que se cumplan tus sueños, felices fiestas, Ayuntamiento de Alcobendas. Hola, soy Henry. Y yo, María José. Somos los dueños de La Gran Tapa Bar, en Colmenar Viejo. Y queremos invitaros a degustar nuestra selección de tapas, como nuestras berenjenas en tempura con miel o nuestros huevos rotos con jamón ibérico. También tenemos menú del día y muchísimas más raciones. La Gran Tapa Bar, la mejor comida casera en un ambiente familiar, íntimo y muy acogedor. Visítanos en Colmenar Viejo, Plaza de los Arcos, local 9. Teléfono 638 14 04 44. Búscanos en redes. Para ti que quieres ver y verte bien, en Multivision encontrarás las gafas que van contigo. Monturas de marcas exclusivas y 30% de descuento en tus gafas. Elige Multivision, centro de optometría avanzada, Tres Cantos y Alcobendas. Multivision punto es. Madrid Norte 100.1 Más de uno. Madrid Norte. François Congosto. Onda Cero. Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a esta última edición de la semana de Más de uno Madrid Norte. En este viernes 27 de diciembre, el último viernes de mes. Bueno, nos queda nada para llegar a fin de año. Y obviamente, como cada viernes, pues hoy nuestro programa va a estar sobre todo dedicado a darles ideas para el ocio y el tiempo libre. No obstante, tendremos también tiempo para hablar, pues por ejemplo, con el alcalde del Boalocerce de Matalpino, Javier de los Nietos, que va a acudir a nuestros estudios para hacer balance del año 2019, repasar lo que ha dado de sí este año en cuanto a proyectos. Y también, mirando al 2020, pues hablar de futuros proyectos. Futuros proyectos que estamos seguros que os van a interesar a los vecinos de esta localidad serrana. Además, en el programa vamos a repasar las noticias más importantes de la semana en Tres Cantos. Y también nos vamos a fijar, por ejemplo, en las actividades dirigidas a la gente joven del municipio estas navidades. Porque es que es un municipio que no para. Por ejemplo, ayer tuvieron un maratón de donación de productos higiénicos y el motivo fue, bueno, pues jugar al futbolín, al ping-pong y a otros juegos. Y ya de paso, pues ser un poco más solidarios. Ya en el aspecto lúdico vamos a dar cuenta del último concierto del año en San Sebastián de los Reyes, que tendrá como protagonista los valses vieneses y las polcas, lo típico, ¿no?, en el concierto de Año Nuevo. Pero es que este año tienen una novedad, tienen una incorporación, que es escuchar música romántica. Conoceremos el programa que ha preparado la European Sinfónica Orquestra. Y también, hablando de espectáculos clásicos, ¿qué les parece la idea de acudir al Teatro Lope de Vega de Madrid para disfrutar de dos de los más famosos espectáculos de danza clásica, el Lago de los Cisnes y la Bella Durmiente? Bueno, pues es la propuesta que nos hacen desde el ballet de San Petersburgo, que está de gira en nuestro país. Y como cada viernes, pues dedicaremos los últimos minutos del programa para darles ideas para el tiempo libre. Estamos hablando, por ejemplo, de proyección de un documental de cine, un castillo de cine en Manzanares el Real, la San Sebastián del Boalo, el Festival de Actividades Lúdicas, Star Wars, que organiza Ada, que en Colmenar Viejo, y otros muchos. ¡Onda Cero! Hasta el 5 de enero, visita el Mercado de Artesanía, recorre los Belenes más bonitos del mundo o hazte fotos en nuestros rincones iluminados de la Avenida de la Ilusión. Consulta la programación de conciertos y espectáculos especiales de Navidad en TresCantos.es. El Ayuntamiento de TresCantos os desea una feliz Navidad. En TresCantos ven a disfrutar de la mejor cocina tradicional española en Bavia Restaurante. Somos especialistas en carnes y pescados a la brasa en leña de encina. Degusta nuestro cochinillo, carrito y lechal al horno en salón para 100 comensales. Tenemos menú diario y paragrupos en un enclave entre los hoteles y al lado de la estación de TresCantos. Bavia Restaurante, calle Viento 7. Reserva ya en el teléfono 91-803-6074. BaviaRestaurante.es. Cárnicas Lázaro te invita a conocer el sabor de la auténtica carne. Los mejores lomos de vaca, terneras de denominación Sierra de Guadarrama, embutidos propios certificados de Madrid, hamburguesas selectas y pinchos llenos de sabor. Todo servido por carniceros experimentados y de trato cercano. Nuestros elaborados son sin gluten y sin lactosa. Cárnicas Lázaro. Visítanos. Estamos en Manzanares el Real, Soto del Real y en Colmenar Viejo en Galería Almirador. Cárnicas Lázaro. Búscanos en Facebook. ¿Necesitas hacer una revisión médica a tu mascota? Confía en nosotros. Centro Veterinario Santa Teresa, un referente en la zona norte. Un gran equipo de profesionales experimentados cuidamos a tu mascota como si fuera nuestra. En Centro Veterinario Santa Teresa sentimos pasión por los animales. Visítanos. Estamos en Colmenar Viejo, calle Gil y Alcón 3. Cita previa 91 845 5412 y en tvsantateresa.com. Tu mascota en las mejores manos. Esta Navidad disfruta de tus comidas y cenas sin preocuparte por la vuelta a casa. Radio Taxi Colmenar. Buenos días, Pedro. Qué contento te veo hoy. ¿Por fin vendiste tu vivienda? Pues sí, menos mal. ¿Y cómo ha sido? Me recomendaron ir a Finca Rayán y ha sido una experiencia maravillosa. Su profesionalidad, honestidad y transparencia ha sido espectacular. Pero sobre todo su eficacia. En menos de un mes ya estaba en el notario. Si quiere vender su casa, llame a Finca Rayán al teléfono 90103203. Si quiere vender su casa, llame a Finca Rayán al teléfono 90103203. Más de uno. Madrid Norte. François Congosto. Onda Cero. Vamos a conocer cómo se circula por carreteras del norte de la Comunidad de Madrid. Ferci Auto. El nuevo concesionario de Opel en Colmenar, del que todo el mundo habla, patrocina el tráfico. Vamos a continuación a conocer cuál es la movilidad en carreteras del norte de la Comunidad de Madrid. Así que hablamos con la Dirección General de Tráfico. Patricia Riega, buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora, tráfico lento de entrada a la capital por la A6 en la zona del plantío y también complicada la M40 en Valdemarín en sentido A6 y en la M50 en Boadilla del Monte también en sentido a la Autovía de la Coruña, la A6. Esta es Budapest. Bonita, pero a veces con muchos baches. Y este es Alex, disfrutando de una suave conducción. Así que gracias Budapest por recordarnos lo cómodos que son los asientos ergonómicos de nuestro Opel Granlan X. Opel nacido en Alemania, pensado para todos. Este mes tu Opel Granlan X por 19.990 euros y con 4.000 euros de equipamiento. Venga a Ferci Auto. Su concesionario Opel en Colmenar Viejo. También conocemos previsión del tiempo para el día de hoy. Nos la ofrece la Agencia Estatal de Meteorología. Allí está Iván Albizu. Buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos con tiempo estable y seco en la Comunidad de Madrid con cielos poco nubosos acompañados de nubes altas con temperaturas sin grandes cambios en torno a los 16 grados de máxima en Alcalá de Henares, en Collado Villalba, 15 en Aranjuez, en Getafe, también en Móstoles, en San Sebastián de los Reyes y 14 en Madrid Capital. Los vientos siguen soplando flojos variables con predominio del noreste. De cara a mañana cielos azules, tiempo completamente despejado, con temperaturas en aumento en la sierra, en descenso en el sureste y sin grandes cambios en el resto del territorio. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Ferretería Ferayu, nuestro experto en suministros industriales, bricolaje, decoración, homenaje y jardín, nos ofrece la noticia del día. Una buena noticia. La Comunidad de Madrid tiene previsto aprobar hoy la contratación de obras del tercer carril en la carretera M607 entre Tres Cantos y Colmenar Viejo, donde, recordamos, se producen atascos cuando los tres carriles se quedan a dos a la altura de Tres Cantos. La contratación sería de obras por valor de unos 38 millones de euros. El Consejo de Gobierno prevé que dicha obra tenga un plazo de ejecución de 24 meses y las obras podrían comenzar, atención, en diciembre de 2020. El portavoz del Gobierno colmenareño, el popular Carlos Vlázquez, ha calificado la noticia de positiva. Era una petición que se llevaba realizando desde hace años y también ha dicho que es un regalo por adelantado de Reyes. Vamos a escucharle. El Ayuntamiento de Colmenar Viejo y yo creo que todos los vecinos de Colmenar Viejo están muy contentos, están extraordinariamente felices por esta gratísima noticia que hemos tenido conocimiento hoy, que es el tercer carril tan deseado, tan esperado y que llevamos trabajando desde los primeros 100 días de este Gobierno, desde el año 2016, en que salga adelante. Ha sido mucho trabajo, muchas reuniones, mucha insistencia por nuestra parte, pero que ha sido siempre muy bien recibido por parte de la Comunidad de Madrid, por parte de la Consejería de Transportes y han estado, nos consta tanto nosotros como ellos, peleando permanentemente para sacar este proyecto que era muy necesitado, que los vecinos estaban sufriendo grandes atascos a diferentes horas y que este tercer carril yo creo que va a venir a solucionar todos esos problemas de congestión de la carretera de Colmenar. Y yo creo que es un regalo adelantado de Reyes, un Papá Noel extraordinario y estamos muy contentos y agradecemos de verdad a la Comunidad de Madrid y a toda la Consejería de Transportes por ese fantástico trabajo que han hecho para que en este último Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid salga este proyecto de más de 38 millones de euros. Muchas gracias a todos y yo creo que esto es una fantástica noticia para todos los colmenareños. La obra va a afectar a 7,3 kilómetros entre Tres Cantos Norte y el enlace con la carretera M618 al sur de Colmenar Viejo. Desde la Comunidad de Madrid dicen que es un tramo de carretera de los que mayor tráfico soporta de toda la región con una media de más de 61.000 vehículos diarios. Para comparar, y según también la Comunidad de Madrid, la intensidad media de tráfico en otras carreteras es de 8.600 vehículos por día. Por otro lado, también han indicado que se prevé la ampliación del paso sobre la línea ferroviaria de alta velocidad, la construcción de tres nuevos pasos inferiores para vía ciclista, otro paso inferior para una vía secundaria y también un puente verde para facilitar el paso de animales de un lado a otro de la carretera. Déjate asesorar por auténticos profesionales. En Ferretería Ferayu encontrarás todo lo que necesitas en suministros industriales, bricolaje, decoración, menaje y jardín. Rapidez y calidad a tu servicio. Venta a profesionales, entidades y particulares. Servicio de entrega a domicilio. Ferayu. Visítanos en Colmenar Viejo, calle Mosquilona 36 y en Polígono La Mina, calle Prado de las Banderillas 24. Tienda online con precios exclusivos. www.ferayu.com Más noticias. La crisis de los residuos de la Mancomunidad del Este, que no tiene terminada la planta de Loeches ni alternativa ante el cierre del vertedero de Alcalá de Henares, se podría extender a otras zonas. Fuentes de la Mancomunidad del Noroeste, de gestión de residuos, donde está ubicada la zona norte de Madrid, han explicado a EFE que los cálculos más optimistas señalan que el actual vertedero de Colmenar, que da servicio a 90 municipios, podría usarse hasta febrero de 2021. Es decir, que le quedarían 14 meses de funcionamiento. También hablan que la fecha podría adelantarse al tercer trimestre de 2020. Hay que recordar también que el Ayuntamiento y los vecinos de Colmenar rechazan los planes de la Mancomunidad para crear un nuevo vaso en el actual vertedero, abierto desde 1985 y donde se vierte basura, pero no se procesa ni se trata. También son contrarios a la apertura de una nueva planta de reciclaje en esta localidad. Incluso han puesto el tema en manos de la Fiscalía. Vámonos a tres cantos, ya que la Junta de Gobierno local ha aprobado las subvenciones a entidades deportivas locales, por las que el consistorio destina 300.000 euros en ayudas para la promoción del deporte en el municipio. Unas subvenciones que, además, se han visto incrementadas en un 7%. De la cantidad total se asignan 275.000 euros al pago de los gastos federativos y 25.000 a los gastos de personal técnico durante la temporada 2018-2019. También en tres cantos, la escritora tricantina Elena Martínez ha presentado en nuestros micrófonos su última novela, titulada Serendipias. Trata temas que ocurren en los centros educativos, como el racismo, la LGTB-fobia o el acoso escolar, pero que, dice, no suelen aparecer en los libros que leen nuestros jóvenes. Escuchamos a la autora. Ahora mismo estamos en una situación en la que depende de los centros hay temas que no se pueden tratar, sobre todo en ciertas comunidades autónomas. Entonces, me parecía muy necesario que encontrasen un referente en el que sentirse identificados en libros que puedan leer. Luego, si no es en clase o por su propio que lo encuentre en la librería que se lo recomienda algún librero, porque no hay apenas libros que sean de lectura, obligatoria para institutos que toquen estos temas. Por otro lado, Martínez ya trató la violencia de género y el acoso escolar entre jóvenes a través de las redes sociales en su anterior libro, Bajo el Paraguas Azul. Vámonos a Alcobenda, ya que el alcalde de este municipio, el socialista Rafael Sánchez Acera, repasó ayer en Más de uno Madrid Norte la actividad del gobierno local a partir de las elecciones municipales de mayo. Recordamos que el PSOE recuperó el poder tras cuatro legislaturas de Ejecutivo del Partido Popular. Sánchez Acera aludió a la paralización del plan urbanístico de los carriles, del que dice que está paralizado al estar judicializado por denuncias de dos propietarios de terreno y un grupo ecologista, pero, por otro lado, de cualquier manera, añade que la intención del gobierno es cambiar el proyecto para aumentar la vivienda pública. Alcobendas, por ejemplo, es una ciudad con el suelo muy caro y que el señor Vinosa no ha conseguido, no consiguió, no quiso, no pudo hacer suficiente vivienda de protección pública. De hecho, no se ha hecho nada. En los doce años de gobierno del señor Vinosa no se ha hecho protección pública, prácticamente. Entonces, hay una necesidad importante de vivienda. También te plantean los mayores de 52 años, esos que han sido expulsados durante la crisis económica de sus puestos de trabajo, que les cuesta mucho encontrar un puesto de trabajo. Además, el regidor ha señalado que uno de los objetivos de su gobierno para 2020 es que las administraciones competentes permitan que la A1 tenga su carril busbao para uso de transporte público, lo cual, señala, aliviaría los atascos en la carretera de Burgos junto con otras medidas enfocadas a la movilidad interurbana. Soto del Real se adhiera a la campaña Un árbol por Europa junto a más de 80 ayuntamientos de toda España. Es un manifiesto que nace por iniciativa de Equipo Europa a raíz de una propuesta de David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo. En él, todos los alcaldes participantes asumen el compromiso de plantar un árbol en su municipio antes del 5 de junio de 2020, Día Mundial del Medio Ambiente. El objetivo final, visibilizar la importancia del desarrollo sostenible en el ámbito local. Desde el Ayuntamiento de Soto señalan que ya han firmado ese manifiesto comprometiéndose a plantar un árbol en 2020. Incluso, el consistorio recuerda que ya tiene en marcha una campaña paralela llamada Un niño, un árbol, que se lleva a cabo también en 2020, cuyo objetivo es que todos los niños y niñas de Soto planten un árbol, lo cuiden y también crezcan a la vez, agrandando entre todos la masa forestal. Y vamos a terminar con una previsión informativa para esta tarde. El Parque de la Navidad de Sanse, una de las novedades de este municipio para la programación lúdica navideña, dedicará esta tarde a niños y niñas con diversidad funcional y capacidades diferentes. A partir de las 5 de la tarde, las distintas carpas y zonas del parque contarán con atracciones sin ruido y también con monitores y adaptaciones para facilitar el acceso a todos los niñas y niños que así lo deseen y que tengan diversidad funcional. El Ayuntamiento ha facilitado además más de 300 pases de entrada al recinto a miembros de las asociaciones Nortea, Conectea, Apadis, Abader, Ampa, Vicente Ferrer y Fundación Gil Gallarre. Y ahora, en Onda Cero Madrid Norte por gentileza de Cocibañi, el número premiado ayer en el sorteo de la once. El número de la suerte fue el 20.876. Vamos a repetir el número 20.876. Por otro lado, la serie 45 del mismo número ha sido agraciada con la paga. ¿Estás pensando en cambiar la cocina? Cociban. ¿Estás pensando en cambiar el baño? Cociban. ¿Cualquier reforma en general en tu casa o en tu trabajo? Cociban. Pague en 12 meses sin intereses o financiado hasta 60 meses. Cociban. Estamos en la calle Libertad 59 de Alcobendas. Teléfono 91-661-5592. Onda Cero Felices fiestas. Asador Restaurante Casa Paco. Esta Navidad ven a disfrutar de la alta cocina asturiana en un entorno privilegiado de la Sierra Madrileña. Patones de Arriba. Especialidad en cocina asturiana y cocina tradicional castellana. Empieza 2020 con nosotros degustando nuestro menú especial de Año Nuevo. Asador Restaurante Casa Paco. En calle Chopo 22 Patones de Arriba. El día de Año Nuevo celebralo con nosotros. Reservas 690-25-0973. Búscanos en Facebook. Desde Salesianos el Pilar os deseamos una muy feliz Navidad. Nació Jesús. Nació la Navidad. Nació una manera de mirar la vida. Salesianos el Pilar puede ser tu colegio si quieres innovación, atención personalizada a nivel académico y una clara propuesta de vida cristiana. Ven a conocernos soto.salesianos.es Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Porque tu mascota se merece lo mejor. Hospital Veterinario San Antón. Disponemos de todas las especialidades veterinarias para tu mascota y de los últimos avances en cirugía, medicina interna, diagnóstico por imagen, laboratorio, análisis y rehabilitación. Hospital Veterinario San Antón. Estamos en Colmenar Viejo, Avenida Libertad 93, local 1416. Centro Comercial Panorama Park. Teléfonos 91-846-1446 y urgencias 24 horas 609-268-468 CentroVeterinarioSanAntón.es ¿Estás pensando en Navidad? Marbris te ayuda a preparar tus fiestas. Estas Navidades, carnes, quesos, embutidos, vinos, jamones, la calidad de Marbris al mejor precio. Marbris, calle Zurbarán sin número, centro comercial Los Arcos de Colmenar Viejo. Marbris, sabor a Navidad. En Colmenar Viejo, centro comercial El Portachuelo. Visita nuestros establecimientos especializados. Encontrarás todo lo que necesitas a los mejores precios. Y un hipermercado Iber. Ven al centro comercial El Portachuelo. La mejor manera de realizar tus compras. Parking gratuito. La elegancia, la deportividad, la exclusividad del vehículo que te hace ser único. Vázquez de Prada Automóviles. Ahora en Alcobendas y desde cualquier parte del mundo también en Internet. Tres Cantos en la Onda. Un espacio dedicado a la actualidad del municipio patrocinado por el Ayuntamiento de Tres Cantos. Más de uno. Madrid Norte. François Congosto. Onda Cero. 12 y 52 minutos de la tarde. Tres Cantos no para durante las fiestas navideñas de ofrecer diferentes opciones lúdico-culturales para su población y también para los visitantes, que también hay unos cuantos. Ayer fue un ejemplo, un maratón de futbolín y ping-pong que además fue solidario y es una de las muchas actividades que se ha organizado durante estos días dirigidas a la gente joven del municipio. Vamos a hablar a continuación con el concejal de Juventud de Tres Cantos, Pedro Fernández, sobre estas actividades. Pedro Fernández, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Muy bien. Felices fiestas además, por cierto. Sí, igualmente. A todos vosotros y a nuestros oyentes. Bueno, ¿qué tal fue este maratón ayer? Que estuvimos anunciando durante todo el día a través de nuestras redes sociales y que tuvo lugar por la tarde en el espacio Enrique Mas. Así es. Pues fue un año donde este año hemos hecho por primera vez este maratón. Diferentes asociaciones que han colaborado como el colectivo K y también Juegaces, que es una tienda de juegos de aquí de Tres Cantos, pues nos solicitaron a ver si era posible organizar este maratón y desde la Concejalía de Juventud pues accedimos y la verdad que fue bastante exitoso. Tuvimos a primera hora desde las cinco de la tarde más o menos hasta las ocho los torneos de ping-pong y de futbolín para los más jóvenes hasta los quince años y luego a partir de las ocho empezaron los torneos como, así decirlo, gente un poquito más adulta, a partir de veinte, veintiuno y la verdad que había muy buen ambiente, la entrada era solidaria, los jóvenes pues trajeron productos a Cruz Roja, Juventud, productos de higiene y teníamos no solo espacios para los torneos sino espacios de juego libre para ping-pong, ice hockey, futbolín y como ya os he comentado la empresa esta de Tres Cantos de Juegos de Mesa también puso stands con juegos y se creó muy buen ambiente, la verdad, muy buen ambiente navideño y de ocio. Ya se sabe, se tiene una idea de cuántos alimentos, perdón, cuántos productos de higiene personal se consiguieron? Pues llegamos más o menos a cincuenta aproximadamente, cincuenta, sesenta. La verdad que a última hora también llegaron más jóvenes y no se visita aproximadamente, por ahí rondando a lo mejor cincuenta, sesenta más o menos conseguimos. Bueno, decimos que esta es una de las actividades que tiene el área de juventud dirigidas a los jóvenes pero hay más, ¿cuáles serían? Así es, bueno, durante todas estas navidades hemos tenido diferentes talleres en la Casa de la Juventud para jóvenes desde los ocho años y ahora para año nuevo pues tenemos el jueves dos y el viernes tres de enero tenemos talleres que tenemos también una cocina en la Casa de la Juventud y vamos a hacer ahí pues unos postes navideños, unas galletas y bolitas de galletas Oreo y es el jueves por la tarde y el viernes por la mañana. El viernes también tenemos nuestro espacio de fin de joven como todos los viernes y luego también tenemos el jueves dos tenemos los fan games que llamamos que son juegos que realizamos en inglés así para que los jóvenes también pues aprendan inglés de una forma más divertida. Es que la Casa de la Juventud tiene un, creo recordar que se llama El Rincón de las Lenguas, ¿no? Sí, así es, El Café de las Lenguas. El Café de las Lenguas, sí. Esto es, sí, un programa que tenemos también en enero por supuesto estará en marcha son los miércoles y los jueves semanas alternas y pues los jóvenes van allí por la tarde a la Casa de la Juventud y dialogan entre ellos con profesores nativos también hacen juegos toman meriendas etcétera y es una forma de encontrarse entre ellos y conversar en inglés y en francés y aprender idiomas de forma más divertida. Es decir, que la Casa de la Juventud en estos días en los que hay algunos jóvenes que obviamente no tienen clase porque no hay ni colegio ni instituto pueden acercarse por esta Casa de la Juventud para seguir disfrutando de los servicios que les ofrecen el resto del año. Por supuesto, si la Casa de la Juventud está abierta salvo los días festivos y por supuesto pueden seguir yendo allí para asesorarse utilizar nuestros servicios que tenemos de viajeteca ludoteca asesoría de estudios cualquier iniciativa o simplemente un espacio para reunirse jugar a juegos consolas por supuesto que estamos a su disposición. Me ha dicho un pajarito concejal que el próximo año tenemos seguimos con con programas que ha habido este año 2019 como por ejemplo el Cines Joven pero con alguna novedad. Así es el Cines Joven la verdad que es un programa que lleva ya tiempo la concejalía que mi compañera Fátima Mera lo instauró y la verdad que funciona muy bien y se trata de un programa donde un viernes al mes se ofrecen entradas gratuitas a los jóvenes de 15 hasta 35 años y la verdad que es un éxito y este año pues en colaboración con diferentes comercios vamos a empezar en enero con Bips pues vamos a hacer una promoción que todos los jóvenes que consigan esas entradas para asistir al cine gratis van a poder pues luego después del cine acceder a una promoción especial en el Bips en este caso el Bips con un consumo mínimo de 10 euros regalará a los jóvenes pues un plato de sus tortitas estrellas Ah, pues está muy bien Está muy bien la verdad terminar te vas al cine y luego ya pues cenas y te tomas estas tortitas Queremos ofrecer a los jóvenes pues el ocio y la restauración favorecer esa fluencia de jóvenes en nuestra localidad y poder ofrecerles los servicios para que disfruten en Tres Cantos Bueno, pues desde luego la conclusión que sacamos después de haber conversado es que la juventud la chavalada de Tres Cantos no va a parar de hacer actividades durante estas estas semanas de Navidad hasta el 6 de enero a todas estas se suman las otras que por ejemplo tenemos en la avenida de Teleilusión con esa pista de hielo con ese trampolín para tirarse en trineo que está situada en la avenida de los Encuartes plaza del Ayuntamiento concejal de Juventud de Tres Cantos Pedro Fernández muchas gracias por atendernos y felices fiestas Muchas gracias a vosotros y felices fiestas a todos Hasta la vista Hasta la vista felices fiestas Hola soy Henry y yo María José somos los dueños de la Gran Tapa Bar en Colmenar Viejo y queremos invitaros a degustar nuestra selección de tapas como nuestras berenjenas en tempura con miel o nuestros huevos rotos con jamón ibérico también tenemos menú del día y muchísimas más raciones La Gran Tapa Bar la mejor comida casera en un ambiente familiar íntimo y muy acogedor visítanos en Colmenar Viejo Plaza de los Arcos Local 9 Teléfono 638 14 04 44 Búscanos en redes Vamos a dar paso vamos a comentar cuál es el menú del día las opciones que nos ofrecen desde Bar Restaurante La Gran Tapa situada recuerden en la Plaza de los Arcos de Colmenar Viejo para poder por ejemplo hoy ya fin de semana laborable si queremos bueno pues acudir a tomar sus menú bueno pues de primer plato podemos elegir entre arroz caldoso con bogavante ensalada de pimientos con bonito o revuelto de setas y en cuanto al segundo plato tenemos también tres opciones escalopines de ternera a la pimienta pechuga de pollo a la plancha o pimientos rellenos de bacalao recordamos que el menú del día tiene un precio de 10 euros con 90 primer segundo plato y postre o café vamos a hacer una pausa para escuchar el boletín de la una de la tarde y volvemos enseguida con más información local ya saben entrevista con el alcalde del Boalocerce de Matalpino Javier de los Nietos y también por supuesto ideas para disfrutar del ocio y el tiempo libre Es la una de la tarde mediodía en Canarias Noticias en Onda Cero Buenas tardes avanzamos algunos de los asuntos que vamos a ampliar a partir de las 12 en Noticias Mediodía en una jornada presidida por el silencio clamoroso de Pedro Sánchez que en plena negociación para su investidura y con todo pendiente de la abogacía del Estado ha preferido romper con la tradición y anular la habitual comparecencia ante los medios tras el último Consejo de Ministros del Año Quien sí hará balance el lunes que viene es Pablo Casado que ha reprochado al presidente en funciones que no dé la cara en un momento crítico Según el líder popular Sánchez tiene poca gestión de gobierno que explicar y muchas cosas que ocultar Por eso quizá no comparece ante la prensa para que no se lo recordéis Yo se lo sigo recordando Si pacta con Esquerra es porque quiere Si presiona la abogacía del Estado para que Esquerra le invista es porque es un irresponsable Y si no hace nada ante el pulso que está echando el independentismo a la legalidad española es porque se está poniendo del lado de los enemigos de España y no del lado de los que somos constitucionalistas y queremos lo mejor para el futuro de esa tierra A quien se le ha entendido todo es al alcalde de Valladolid al socialista Oscar Puente que ha defendido el empeño de Pedro Sánchez por evitar otras elecciones reconociendo de paso que Esquerra no es el socio más deseable Con estos bueyes hay que arar y eso es lo que está tratando de hacer el Partido Socialista para evitar unas terceras elecciones Yo no creo que se le pueda reprochar en este momento al Partido Socialista no intentar por todos los medios que no vayamos a una tercera convocatoria electoral No son los mejores bueyes seguramente pero son los que tenemos y con estos es con los que tendremos que arar la tierra En el Parlamento Vasco han salido adelante los presupuestos de la comunidad autónoma para 2020 cuentas con medidas contra el cambio climático y para las que el gobierno del PNV y el Partido Socialista han contado con el apoyo de Podemos Cámara de Vitoria Marian Ruiz Acuerdo cuantificado en 200 millones de euros por los que 5 de los 7 parlamentarios del Carrequín Podemos han facilitado con su abstención la aprobación de las cuentas para Euskadi Entre críticas de H. Bildu y Partido Popular el portavoz de la coalición morada Lander Martínez defiende el acuerdo Yo creo que esta es la clave acordar para avanzar Entendemos que el momento político y social tanto vasco como estatal como internacional exige a los partidos altura de miras para construir conjuntamente La aprobación de los presupuestos supone dotar de estabilidad al gabinete Urcullu en su último año de legislatura En Mijas avanza la investigación sobre la muerte de tres miembros de una familia británica ahogados en la piscina de un complejo turístico no sabían nadar y parece confirmarse que lo que precipitó la tragedia es que la niña resbaló y cayó al agua Onda Cero Marbella Rafaela Sánchez Un traspiés de la niña al borde de la piscina desencadenó el fatal desenlace que acabó con la vida de tres miembros de una familia británica en una urbanización de Mijas la pasada nochebuena son algunos de los detalles que vamos conociendo de la investigación de la que se encarga la Guardia Civil La niña de nueve años comenzó a tener problemas para salir del agua con lo que su hermano y su padre de 16 y 53 se lanzaron para rescatarla Los tres fallecieron por ahogamiento tal y como se ha revelado los primeros datos de la autopsia En Kazajistán las autoridades han rebajado de 15 a 12 la cifra de fallecidos en el accidente que ha sufrido un avión de pasajeros con 100 personas a bordo poco después de despegar de la ciudad de Almaty por causas que se están investigando el aparato no ha podido remontar el vuelo y se ha estrellado contra un edificio de dos plantas Deportes con Chema del Olmo El español ya ha hecho oficial en el sustituto de Pablo Machín en el banquillo a ver a Real en Onda Cero Barcelona Hola Chema el asturiano Belardo Fernández de 49 años ha llegado a un acuerdo con el club españolista para dirigir a los blanqueazules hasta final de temporada llega acompañado de Tomás Cervás su segundo y del analista Iñaki Tejada tras entrenar Alavesi Sporting el Pitu será presentado el próximo lunes a las 4 de la tarde dirigiendo su primer entrenamiento ya que la plantilla Perica disfruta de vacaciones de Navidad hasta el próximo domingo su debut se producirá en el RSD Stadium el sábado 4 de enero a las 9 de la noche frente al FC Barcelona equipo con el que disputó 178 partidos de liga En segunda división el Lugo ha anunciado esta mañana que Curro Torres es el nuevo entrenador tras la destitución de Luis Jiménez y en Euroliga de Baloncesto hoy a las 7 menos cuarto el Valencia visita la cancha de Fenerbahce y a las 9 el Barcelona recibe al Olimpiakos En 55 minutos volvemos para contarles las noticias de este viernes 27 de diciembre Elena Gijón a las 2 Noticias Mediodía Como el perro y el gato Noticias, consejos curiosidades consultas y muy buen humor Un programa para todas las edades tengas o no mascotas Los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 2 y media Como el perro y el gato con Carlos Rodríguez patrocinado por MenforSan los especialistas en cuidados higiene y cosmética natural para las mascotas Te mereces esta radio Onda Cero Madrid Norte 100.1 El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha preparado una Navidad en familia repleta de actividades para todas las edades Deporte música actividades infantiles y juveniles cultura Belén monumental y mucho más Y en el recinto ferial del Parque de la Marina un gran parque de la Navidad que no te puedes perder Disfruta en Sanse de una Navidad en familia Un año más celebra con nosotros la Navidad en el Centro Comercial La Vega Ven a disfrutar de tus compras navideñas con las últimas tendencias y las mejores ofertas en moda perfumería y complementos En el Centro Comercial La Vega encontrarás lo último en Primor Shana Oteros y las super ofertas del hipermercado al campo La ilusión de la Navidad en el Centro Comercial La Vega en Alcobendas Desde Salesianos El Pilar os deseamos una muy feliz Navidad Nació Jesús Nació la Navidad Nació una manera de mirar la vida Salesianos El Pilar puede ser tu colegio si quieres innovación atención personalizada a nivel académico y una clara propuesta de vida cristiana Ven a conocernos Soto.Salesianos.es Feliz Navidad y próspero año nuevo Estas Navidades pásalo en grande sin salir de Alcobendas Ruta por los Belenes Atracciones infantiles El Tren de la Navidad Música Teatro El Gran Concierto de Año Nuevo La San Silvestre de Alcobendas y nuestra entrañable cabalgata de Reyes Todo lo que podemos hacer está en alcobendas.org y en las redes sociales municipales Con la esperanza de que se cumplan tus sueños Felices fiestas Ayuntamiento de Alcobendas Esta Navidad disfruta de tus comidas y cenas sin preocuparte por la vuelta a casa Radio Taxi Colmenar La magia de la Navidad se disfruta en tres cantos en la avenida de la ilusión pista de hielo tío vivo montañas de treneos noria castillos hinchables camas elásticas carrusel tren de la ilusión cuento de Navidad títeres y talleres todos los días para los más pequeños Hasta el 5 de enero visita el mercado de artesanía recorre los Belenes más bonitos del mundo o hazte fotos en nuestros rincones iluminados de la avenida de la ilusión Consulta la programación de conciertos y espectáculos especiales de Navidad en trescantos.es El Ayuntamiento de Tres Cantos os desea una feliz Navidad Hoy la paella nos ha quedado de escándalo Está buenísima Tony se te ha ido por otro lado Tony respira Tony Tony Cada día en España se producen seis muertes por atragantamiento The Choker el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida Consíguelo en nopasesunmaltrago.com Madrid Norte 100.1 Madrid Norte François Congosto Onda Cero Pues ya estamos aquí otra vez dispuestos a poder empezar esta segunda hora del programa ya está por aquí en nuestros estudios el alcalde del Boalocer Cede Matalpino Javier de los Nietos con quien vamos a hablar de la gestión realizada durante 2019 y también de proyectos futuros para el año que viene como cada viernes en nuestro programa pues vamos a dedicar buena parte a hablarles de ocio y de cultura por ejemplo vamos a hablar del último concierto del año en San Sebastián de los Reyes que obviamente pues tendrá muchos valses polcas y también música romántica pero por ejemplo otras opciones le vamos a invitar a acudir al Teatro Lope de Vega de Madrid a ver El Lago de los Cisnes o La Bella Durmiente que nos ofrecen el ballet de San Petersburgo y por supuesto pues también los últimos 10 minutos del programa lo dedicaremos a hablar de agenda de fin de semana por ejemplo con opciones para ver documentales dedicados al pasado de cine en Manzanares el Real o también pues una San Silvestre en el Boalo todo esto a partir de ahora y hasta las 2 de la tarde aquí en Más de 1 Madrid Norte Onda Cero Felices Fiestas Un año más celebra con nosotros la Navidad en el Centro Comercial La Vega ven a disfrutar de tus compras navideñas con las últimas tendencias y las mejores ofertas en moda perfumería y complementos en el Centro Comercial La Vega encontrarás lo último en Primor Shana Oteros y las super ofertas del hipermercado al campo la ilusión de la Navidad en el Centro Comercial La Vega en Alcobendas Ven a disfrutar de las Navidades en el Boalo Cercede y Matalpino No te pierdas nuestros eventos navideños para todos los públicos Cerceda Encendido de la Arbolada y Decoración de Comercios los días 20, 21 y 22 El Boalo San Silvestre y mucho más los días 27, 28 y 29 Recoge y sella las tarjetas de felicitación en los tres pueblos y gana estupendos premios Navidades de ensueño en el Boalo Cercede y Matalpino Te esperamos Consulta toda la información en www.turismobcm.org Tengo el secreto para preparar un fantástico menú Carnicería La Plaza de Manzanares El Real Los especialistas en jamón ibérico de los pedroches Cordero de Segovia y Colmenar Riquísimas hamburguesas de boi Y por supuesto sus carnes de crianza propia Carnicería La Plaza está en Manzanares El Real en la Plaza del Pueblo Número 2 Teléfono 91 853 9274 Tus invitados se chuparán los dedos En Millennium Dental Alcobendas cuidamos la salud bucodental de toda la familia con los mejores profesionales y las técnicas más avanzadas Millennium Dental Alcobendas es la mejor elección de la zona seas o no cliente de Sanitas en Paseo de la Chopera 2 junto a la Menina Teléfono 91 484 06 56 Millennium Dental Alcobendas porque sonreír cuesta poco ¿Eres un apasionado de la buena cocina? En Sidrería Asturiana El Fontán arrancamos con nuestras jornadas gastronómicas de carnes rojas Dale un capricho a tu paladar con buena carne de vaca y de boi todo regado con diferentes variedades de vinos y auténtica sidra natural a tu reserva Sidrería Asturiana El Fontán Marqués de la Valdavia 99 Teléfono 91 08 45 115 Ven a disfrutar de las navidades en el Boalo Cercede y Matalpino No te pierdas nuestros eventos navideños para todos los públicos Cerceda Encendido de la arbolada y decoración de comercios los días 20, 21 y 22 El Boalo San Silvestre y mucho más los días 27, 28 y 29 Recoge y sella las tarjetas de felicitación en los tres pueblos y gana estupendos premios Navidades de ensueño en el Boalo Cercede y Matalpino Te esperamos Consulta toda la información en www.turismobcm.org Más de uno Madrid Norte François Congosto Onda Cero 1 y 12 minutos de la tarde hoy en Más de uno Madrid Norte tenemos al alcalde del Boalo Cercede y Matalpino Javier de los Nitos que acude pues para hacer balance de este año 2019 de todo lo que se ha hecho renovó gobierno a raíz del resultado de las elecciones de mayo y también mirando a 2020 pues queremos a ver cuáles son los proyectos para este próximo año Javier de los Nitos bienvenido ¿qué tal? Muchas gracias François encantado de estar con vosotros Bueno estábamos hablando que bueno 2019 ha sido un año intenso en mayo de 2019 hubo elecciones municipales y volviste a salir como alcalde gracias a un acuerdo con BCM en común y juntos por el Boalo ¿qué valoración hacemos? Bueno en lo personal y a nivel político ¿no? como partido muy buena ¿no? porque es un examen es el examen más importante ¿no? el de las elecciones y sobre todo en los pueblos donde se vota en gran parte la mayoría de los vecinos a la persona ¿no? porque la conocen y te sometes tú personalmente a ese examen y bueno pues volvimos a ser el grupo más votado y ganamos esas elecciones en un entorno que no es precisamente de izquierda porque no fue nuestro nuestro grupo el que ganó las elecciones a nivel nacional y sin embargo en la municipal seguimos teniendo el respaldo de los vecinos entonces ese balance es muy positivo muy gratificante y luego como yo anuncié el mismo día de la investidura para mí es la tercera legislatura y por ética y yo creo que por higiene política es momento de que dentro de cuatro años en 2023 haya un relevo en la alcaldía y yo no me presentaré como candidato a la misma y bueno pues serán otros compañeros o compañeras los que realicen esa función así que me quedan tres años por delante para ir a tope y conseguir todos los proyectos y objetivos que tenemos que aquellos que me conocen saben que yo cuando me pongo a ello normalmente suelo conseguirlo y la verdad es que hay proyectos muy interesantes vamos a hablar en algunos casos incluso ya se han empezado a mover como por ejemplo el plan de vivienda recordemos a los oyentes en que consiste este plan si bueno es muy sencillo nosotros lo que buscamos es dar soluciones de vivienda a aquellas personas que creemos que son colectivos ahora mismo más vulnerables en nuestro municipio pero que se ha destapado que no solo son en nuestra localidad sino que es en toda la comunidad de Madrid y en toda España los jóvenes no son capaces de independizarse no porque no quieran cuando preguntamos a los jóvenes si quieren independizarse todos nos dicen que sí el problema es que los sueldos que cobran superan los alquileres con creces esos salarios entonces cuando dedicas más del 60% de tu salario al alquiler es imposible que puedas vivir de forma independiente entonces vamos a hacer un plan de vivienda destinado a ellos para que tengan alquileres en torno a unos 200 euros que es por debajo de él como un 60% inferior a los precios que tenemos en el municipio y que son asequibles para ellos con sus salarios por otro lado el otro colectivo son aquellos mayores que bueno siendo propietarios de una vivienda es una vivienda que no está adaptada para sus problemas que tienen con la edad de movilidad etcétera y que tampoco tienen la capacidad de invertir en esa edad con su pensión lo suficiente para poder adaptar su vivienda poniendo ascensor rampas etcétera que sería bastante caro para ellos entonces que puedan acceder a una vivienda totalmente accesible en la que puedan residir solos o con sus acompañantes habituales y con eso con unos alquiles también muy bajos que permitan que tengan esa autonomía pueden disponer luego de su vivienda en propiedad para hacer un alquiler con lo cual se incide en que haya nueva oferta de vivienda en el municipio y ellos no tienen por qué acudir a una residencia a un centro adaptado sino que pueden seguir siendo autónomos y seguir haciendo su vida habitual en el municipio y por último pues las familias que tienen menos recursos la vivienda social que es importante en nuestro municipio nunca se ha ejecutado ningún tipo de vivienda social es necesaria sigue habiendo casos de desahucios y problemas y los alquileres se han disparado y es una lástima que haya familias que tengan que dejar tu municipio porque no encuentren una alquilera asequible entonces queremos que vivan con nosotros tienen sus hijos escolarizados en nuestros centros escolares y no queremos perder ese potencial ese capital humano que tenemos ¿y en qué fase de este plan de vivienda estamos? bueno nosotros hicimos una propuesta y era que se financiara con venta de parcelas esa venta de parcelas ya se ha realizado se escriturarán en la primera semana de enero con las familias adjudicatarias se están notificando ahora a los ganadores en esa subasta de parcelas y se va a volver a sacar aquellas parcelas que quedaron libres en la subasta para que aquellos que quieran vivir con nosotros en el Boal o Cercella de Matalpino puedan optar a la compra de una de esas parcelas son parcelas que salen a subasta entre 65.000 y 85.000 euros la mayoría de ellas algunas que tienen mayor superficie llegan incluso hasta los 100.000 euros y permiten desarrollar un proyecto de vida a una familia que quiera vivir en un entorno como el nuestro de la sierra en el Boal o Cercella de Matalpino recordamos municipio más sostenible reconocido por el Congreso Nacional de Medio Ambiente y por el Ministerio en 2018 y yo creo que es un lugar muy interesante para que familias que estén pensando un nuevo proyecto para este 2020 pues lo puedan abordar en nuestro municipio ¿y este año ya podrían estar las primeras viviendas? esa es la intención vamos a correr todo lo que podamos con los proyectos para que las primeras viviendas ya puedan estar y cumplir ese primer proyecto del programa electoral que trasciende más allá de eso porque es una necesidad básica de las familias que viven en nuestro entorno un servicio que tiene que prestar nuestro ayuntamiento hemos hablado hemos hablado de vivienda también ha hablado de medio ambiente de sostenibilidad porque ustedes están impulsando medidas para ser un municipio verde unos cascos urbanos unos edificios que sean sostenibles háblenos de esto sí bueno lo principal y eso al final el tiempo nos ha dado la razón era invertir en educación ambiental en dirigirnos a la comunidad escolar y educativa para que ellos fueran quienes realmente sostuvieran este proyecto en el futuro y bueno recientemente se ha clasurado la cumbre del clima del colegio San Sebastián del CEIPSO que con unos resultados extraordinarios muchísimo mejores que los que hemos visto en la COP25 de alianzas y de compromisos y yo creo que eso ha sido un gran orgullo para nuestro ayuntamiento ver como estos cuatro años que hemos invertido en dirigir proyectos y todo el esfuerzo a esta comunidad educativa al final nos lo ha devuelto y tenemos una una conciencia ya muy desarrollada en el tema ambiental en nuestros jóvenes que yo creo que son nuestro presente y nuestro futuro y por otro lado el tema de residuos donde seguimos siendo bandera y es algo que vamos a ir mucho más allá porque bueno nuestro objetivo es que en 2021 podamos llevar el puerta a puerta que es la recogida más eficiente en la recogida de fracciones separadas de residuos y la que mejor resultados da a todo el municipio ahora mismo estamos en unas 500 viviendas en proyectos pilotos de recogida puerta a puerta más todo el tejido de locales comerciales y de ocio del municipio a los que también se les recogen puerta a puerta todos sus residuos esto permite que al final en vez de un 80% de restos a vertedero vayan en estos en estos proyectos pilotos solo el 10% con lo cual la reducción es tremenda y eso nos permite hacer economía circular de verdad poner en valor todos esos residuos que ya son recursos que se recuperan el último mes del año suele ser en el que los ayuntamientos aprueban sus presupuestos también está aprobado el de El Boalocerce de Matalpino vamos a un poco a andar qué proyectos tiene para 2020 sí, ahora mismo está en fase de exposición pública se aprobó por el pleno ordinario de noviembre yo creo que incluye algunas medidas que son importantes y que son llamativas porque son muy novedosas la primera es que hay una ayuda directa y una apuesta por las pymes aquellas pymes que lleven menos de dos años con su actividad en el municipio van a recibir una ayuda una subvención de 60 euros por mes y que bueno estos 60 euros por mes los van a recibir durante los dos primeros años de la actividad también hay otra ayuda directa de 20 euros al mes para aquellos autónomos que empiecen su actividad durante el primer año y otra ayuda también otra subvención que entendemos que no es gran cosa pero que es suficiente porque se suma a otras que ya tienen otras otras organizaciones como la Comunidad de Madrid que es un cheque bebé de 400 euros para aquellas familias que tengan hijos en el municipio será con carácter retroactivo es decir durante 2020 lo recibirán los niños y niñas que hayan nacido en 2019 y en 2021 a los de 2020 etcétera porque la natalidad es algo que ha descendido un 40% a nivel comarcal y regional y también en nuestro municipio y es importante para mantener los servicios básicos escolares etcétera que la natalidad siga al alza es decir que las familias que tengan bebés hayan tenido en 2019 lo vayan a tener en 2020 van a recibir esta ayuda se tendrá que poner en contacto con el consistorio eso es es una subvención con lo cual directamente el ayuntamiento convocará esta subvención a través de una ordenanza y se notificará se avisará a todos los niños y niñas empadronados que hayamos tenido durante las fechas el plazo de esta subvención bueno este presupuesto que acaban de aprobar también incluye todo lo relativo a inversiones por ejemplo también las que se hacen financiadas a través del plan de inversiones regional claro nosotros ahí somos muy cautos nosotros en la gestión municipal lo que hacemos es aquellas cosas que dependan de una subvención posterior que dependan de una financiación más amplia y externa no se incluyen en este presupuesto sino que se incluirán durante el ejercicio con una modificación para que realmente si no se ha recibido esa financiación finalmente el presupuesto no quede coartado y porque eso tenemos un antecedente muy negro y oscuro en el pasado de nuestro ayuntamiento y es que cuando se hicieron grandes inversiones en los edificios públicos nuevos administrativos del Bogado Cerce de Matalpino nunca se obtuvieron por el otro lado los ingresos necesarios y entonces eso genera una deuda que todavía estamos pagando que se terminará de pagar en 2023 que ascendió casi a los 3 millones y medio de euros y no queremos llevar a nuestro ayuntamiento a esa situación por lo tanto presupuesto se aprueba con todos los gastos corrientes con todas las inversiones y subvenciones que ya están previstas pero aquello que va a depender de una nueva financiación se va a negociar con los bancos las mejores condiciones y se incluirá con una modificación estamos hablando de todos los proyectos del PIR del Plan de Inversiones Regional que bueno tenemos casi 2 millones de euros aprobados de inversiones faltan otros 2 millones de euros de altas de nuevos proyectos y que en abordar cosas importantes y básicas como puede ser un plan de asfaltado municipal para los principales viales de la localidad y luego un centro cívico en Matalpino para dotar de un espacio lúdico y de actividades para mayores jóvenes que también se estaba demandando mucho y terminar las conexiones de caminos peatonales senderos peatonales entre las 3 localidades ser 3 exige un esfuerzo y hace más complicada la gestión pero también bueno pues tiene sus recompensas que al final tenemos una localidad con una pluralidad tremenda y que se ve reflejada no solo en el presupuesto sino en todas las actividades y en todo lo social todo lo que bulle en nuestra localidad bueno y una peculiaridad que también debe ser difícil para organizar actividades en estas navidades ¿no? en las navidades para que todos los tres núcleos urbanos el Boal o Cicero en Matalpino es muy complejo aparte de todas las apuestas de iniciativas privadas que se realizan nuestro ayuntamiento hemos basado la programación de las navidades en tres fines de semana el fin de semana adelantamos un poco la temporada del 13, 14 y 15 se basó sobre todo en Matalpino con ese vilen viviente que tuvo gran éxito de acogida una vez más a pesar del mal tiempo que tuvimos un nuevo evento que ha habido este fin de semana anterior que ha sido en Cerceda que ha sido la arbolada de navidad donde todos los comercios del municipio han adornado han decorado un árbol de navidad que ha comprado el ayuntamiento un abeto natural y que se ha puesto en los viales públicos que han decorado la avenida principal de los canteros y en torno a eso se ha hecho una programación cultural y de actividades y este fin de semana en torno al evento de la San Silvestre tenemos el último fin de semana ya despedida del año lo celebramos en el Boal también con una extensa agenda de actividades culturales aparte de la San Silvestre ¿qué otras opciones tienen los vecinos? bueno pues tenemos actividades de teatro que también vienen de la mano de la Asociación de Empresarios Aevocema Asociación de Empresarios de Boalocercema Talpino que está de cumpleaños cumple 10 años y este año ha querido celebrarlo de una manera especial van a tener una intervención especial durante la cabalgata de Reyes que celebraremos el 5 de enero y además celebran el mes del teatro con lo cual hemos tenido una actividad de teatro cada fin de semana y este fin de semana tocan el Boalocercema que será el sábado que será una actividad de magia a las 12 de la mañana y luego tendremos un teatro de títeres también el domingo por la mañana más luego actividades que hacemos en el entorno hay las pequerrutas que están teniendo gran acogida y que se organizan desde turismo los pastoreos en familia que se organizan también desde el área de agroecología con el rebaño municipal y luego todo lo que acompaña a la San Silvestre es muy peculiar una San Silvestre que cumple ya creo que son 9 ediciones y que es nocturna y que nos lleva por entornos naturales muy divertida porque hay que disfrazarse yo todos los años acudo a la cita siempre disfrazado y corro la carrera este año me está costando voy a dar un tiempo ya sin correr pero bueno también acudiré disfrazado y bueno puedo desvelar de qué porque bueno yo creo que es interesante este año al final me hice famoso por la carrera con la bola y bueno el más famoso con la bola es Indiana Jones en la película así que si buscan a Indiana Jones encontrarán al alcalde del Walo Cerce de Matalpino en la San Silvestre un asustamiento más que un humor un accidente como el que tuvo y tal bueno pues recuperarlo para ponerle un poco de sal y pimienta a esta carrera pues Javier de los Nitos alcalde del Walo Cerce de Matalpino gracias por acudir a nuestra llamada para conocer cuál es el balance de este año 2019 y también sobre todo por estos proyectos les vamos a desear suerte para ponerlos en marcha felices fiestas felices fiestas a todos y nada simplemente desde aquí aquellos vecinos y vecinas que nos estén escuchando invitarles a sumarse a esta ola de sostenibilidad de cambio que tenemos en el municipio que es imparable y que están encabezando y protagonizando nuestros jóvenes y que yo creo que nos necesitan a todos más que nunca con esa concienciación así que nada animaros a todos y a participar de todos los proyectos y a vernos ahora estos días en los eventos festivos para despedir el año entre amigos y familia como siempre hacemos en el Walo Cerce de Matalpino gracias suerte un placer ven a disfrutar de las navidades en el Walo Cerce de Matalpino no te pierdas nuestros eventos navideños para todos los públicos Cerceda encendido de la arbolada y decoración de comercios los días 20, 21 y 22 el Walo San Silvestre y mucho más los días 27, 28 y 29 recoge y sella las tarjetas de felicitación en los tres pueblos y gana estupendos premios navidades de ensueño en el Walo Cerce de Matalpino te esperamos consulta toda la información en www.turismobcm.org Felices fiestas Restaurantes El Urogallo disfrute nuestra selección de carnes, pescados y vinos cocina tradicional y deliciosa con raíces asturianas unas instalaciones de ensueño si todavía no nos conocen no esperen más venga a descubrir los Restaurantes El Urogallo Majada Onda Pozuelo Príncipe Pío Casa de Campo y también en internet elurogallo.es En Colmenar Viejo Centro Comercial El Portachuelo visita nuestros establecimientos especializados encontrarás todo lo que necesitas a los mejores precios y un hipermercado Iber ven al Centro Comercial El Portachuelo la mejor manera de realizar tus compras parking gratuito Restaurante Pan y Vino en tres cantos pinchos al estilo vasco chuleta de vaca gallega bacalao al pil pil preparado delante del cliente en Cazuela de Barro y ven a conocer nuestro rincón gourmet te sorprenderá Restaurante Pan y Vino Avenida de la Industria 33 en tres cantos dentro de la gasolinera Repsol aparcamiento reservas 91 806 44 39 El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha preparado una Navidad en familia repleta de actividades para todas las edades deporte, música, actividades infantiles y juveniles cultura, velén monumental y mucho más y en el recinto ferial del Parque de la Marina un gran parque de la Navidad que no te puedes perder disfruta en Sanse de una Navidad en familia Desde Salesianos el Pilar os deseamos una muy feliz Navidad Nació Jesús Nació la Navidad Nació una manera de mirar la vida Salesianos el Pilar puede ser tu colegio si quieres innovación atención personalizada a nivel académico y una clara propuesta de vida cristiana ven a conocernos soto.salesianos.es Feliz Navidad y próspero año nuevo En Centro Comercial Ciudad de Tres Cantos puedes realizar tus compras y tus regalos disfrutar de la restauración y las películas de estreno recibiremos la visita de Papá Noel y los Reyes Magos ven a entregarles tu carta este año te espera un escape room para toda la familia Centro Comercial Ciudad de Tres Cantos tu mejor opción para estas Navidades Sibaro la tienda gourmet de Jamonalia donde encontrarás los mejores productos de primeras marcas y solo carnes certificadas especialidades en carne de buey angus guayu vaca Sibaro estamos en Avenida Tenerife 21 local 3 San Sebastián de los Reyes ven a visitarnos y aprovéchate de esta oferta con unidades limitadas Jamón Julián Martín reserva familia a 119 euros y por un euro más dos botellas de vino Rioja Sibaro Gourmet el origen de una pasión Clínica de Psicología y Neurorehabilitación NERIM un equipo de neuropsicólogos logopedas y terapeutas ocupacionales formados para ayudarte a ti y a los tuyos terapias para niños atención temprana 0 a 6 años disminuimos las dificultades para mejorar su calidad de vida futura mejoramos su desarrollo cognitivo y motor su comunicación y relación con los demás para fomentar cada vez más su autonomía infórmate Clínica de Psicología y Neurorehabilitación NERIM en Colmenar Viejo calle Trueno 3 neren.es En Colmenar Viejo Centro Comercial El Portachuelo visita nuestros establecimientos especializados encontrarás todo lo que necesitas a los mejores precios y un hipermercado IBER ven al Centro Comercial El Portachuelo la mejor manera de realizar tus compras parking gratuito Asador Restaurante Casa Paco Esta Navidad ven a disfrutar de la alta cocina asturiana en un entorno privilegiado de la Sierra Madrileña Patones de Arriba Especialidad en cocina asturiana y cocina tradicional castellana Empieza 2020 con nosotros degustando nuestro menú especial de Año Nuevo Asador Restaurante Casa Paco en calle Chopo 22 Patones de Arriba El día de Año Nuevo ¡Celébralo con nosotros! Reservas 690 250973 Búscanos en Facebook ¿Problemas para oír una conversación? ¿Escuchar la radio o la televisión? En CORE Terapia Visual y Auditiva disponemos de los mejores especialistas en audiología Estas Navidades llévate gratis un estudio auditivo y un 40% de descuento en todos los audífonos digitales de última generación CORE La solución a tus problemas de audición Estamos en la calle Real 24 de Colmenar Viejo Teléfono 918 459 102 y en Grupo CORE.es Restaurante La Muñequilla en Miraflores de la Sierra Cocina tradicional y un toque de innovación diferente en la sierra Materias primas de primera calidad Celebra tus eventos familiares y reuniones de empresa en nuestros salones privados el calor de nuestra chimenea y nuestro acogedor hotel Restaurante La Muñequilla en Miraflores de la Sierra Visítanos en www.hotellamunequilla.com El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha preparado una Navidad en familia repleta de actividades para todas las edades Deporte, música, actividades infantiles y juveniles cultura, velén monumental y mucho más Y en el recinto ferial del Parque de la Marina un gran parque de la Navidad que no te puedes perder Disfruta en Sanse de una Navidad en familia Agenda Cultural de San Sebastián de los Reyes Un espacio informativo de Onda Cero Madrid Norte para estar informado de las citas culturales de la localidad Patrocina Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes Ahora más ciudad y más cultura Nada como cerrar el año con música es la propuesta del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes para este sábado 28 de diciembre un concierto que protagoniza la European Sinfónica Orquestra Como queremos saber que nos han preparado para este recital este concierto vamos a hablar con Leonor Gago que es productora del espectáculo Leonor muy buenas tardes ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Hola? ¡Ay! perdona perdona estaba hablando con una peleada bueno Leonor gracias por hacernos un hueco y por poder hablar de este programa que han preparado en la orquestra en la European Sinfónica Orquestra bueno decimos que van a ser valses, polkas pero también ¿alguna novedad? pues sí hay una novedad muy importante y que va a ser la única actuación que se va a producir en estos conciertos de Navidad que tenemos por toda España que es que va a haber la interpretación de dos fragmentos de ballet clásico por una bailarina que está llegando justo ahora a Madrid para actuar mañana en San Sebastián de los Reyes y creo que eso es un distintivo entre todos los conciertos que hacemos en España pues porque la directora del auditorio de San Sebastián Adolfo Marcillac pues tuvo apostó desde el principio que quería tener una bailarina una bailarina y bueno insistió tanto pues que se lo hemos concedido oye pues está bien porque bueno en muchos municipios se organizan un concierto de año nuevo generalmente el 1 de enero en otros sitios suele ser días antes en San Sebastián de los Reyes es el 28 de diciembre mañana a las 8 de la tarde en el teatro Adolfo Marcillac y siempre hay que poner algo nuevo ¿no? algo diferente para que y ojo ojo que no es una inocentada ¿eh? no para nada porque esta mañana en otros radio que me han entrevistado me decían ¿no será la inocenta de Tierra de los Santos Inocentes? digo no, no, no es una vez especialmente que va a venir en este concierto que ya de por sí tiene un peso y una belleza muy importante todas las obras que se van a interpretar pues que la primera parte son obras del gran compositor Peter Tchaikovsky y entre ellas pues ahí va a haber fíjate que empieza el concierto con la con la abertura solemne de 1812 ¿no? que es un es casi una sinfonía aunque dura 17 minutos esta obra y es de gran belleza y el público lo conoce ahora a lo mejor lo están escuchando ahora en sus casas o en el coche o en el coche ahí no recuerda pero cuando empiezan las primeras notas de esta sinfonía pues la gente de esta abertura perdón la gente ya empieza a recordar y es una música muy romántica muy bella y también con mucha fuerza en el final después vienen unos fragmentos de ballet fíjate pues del cascanue del lago de los cisnes incluso hay un bals de la bella durmiente el bals de las flores que todo el mundo también conoce y se baila mucho ¿no? y después pues ahí es donde viene la sorpresa de la bailarina en la parte de la bella durmiente perdón de la bella durmiente del cascanue se va a bailar piensa que la orquesta ocupa prácticamente todo el escenario y que este fragmento que va a bailar pues utiliza una parte pequeña o sea que es muy es un baile muy específico que se pueda bailar en un espacio reducido y después ya de al terminar esta primera parte del concierto es donde bailará la danza del cisne de Camille Saint-Cen o sea que es otro otro pasaje de ballet pues de esos que todo el mundo o una vez en la vida ha visto o ha escuchado y es muy romántico y muy bello y muy interesante que pueda estar en esta primera parte del concierto de San Sebastián de los Reyes la segunda parte es más de balses y polcas ¿no? efectivamente ya es que es una parte pues que como tú me hubieran dicho que a partir de que en algunos sitios se interpreta el día 1 de enero naturalmente en Viena también se hace el día 1 de enero pero no podemos siempre el día 1 de enero estar en todos los sitios pues no pues esto es imposible sí que se empiezan los conciertos a partir del día 20 en este caso nosotros hemos empezado el día 19 y se alargan pues hasta después de Reyes ¿no? entonces es el concierto de Año Nuevo de Navidad de Año Nuevo concierto de Año Nuevo y Reyes bueno se va distribuyendo según la época donde se va a interpretar en España nosotros y algunas orquestas más naturalmente porque no damos abasto solo nosotros hace falta más orquestas ¿no? porque todos todos los municipios y todas las provincias de España se quiere tener este concierto y claro que viene pues la Nubia Azul viene la Polca del Tristraz la Polca de la Casa viene por ejemplo también como no la Marcha Radez sino donde el público interviene con palmas a lo largo de toda la marcha dirigidas por el director claro el director ahí les va poniendo según su batuta les va indicando más fuerte más despacio y es muy curioso porque te das cuenta qué es la figura del director qué es la que se está dirigiendo y cómo lo tienes que hacer ¿no? y bueno también dime dime me han dicho Leonor que entre tanto ritmo bienes clásico hemos metido a Carlos Gardel efectivamente ¿sabes por qué? porque hay otros teatros otros conciertos que vamos a hacer que había una parte de música de cine y entonces pues yo dije vamos a poner un poco de esta música en el concierto de San Sebastián de los Reyes piensa que es un concierto único el de San Sebastián se ha hecho para San Sebastián no en cada concierto que hacemos es igual este es el de San Sebastián de los Reyes a la medida de su público y de su lectora del teatro y nuestra medida que nos conocemos muy bien lo que puede gustar a este público que además es un público que conocemos muy bien y es un público entendido y efectivamente va a venir este tango que es también muy bonito y la gente lo va a disfrutar y a valorar y al final hay unas sorpresas que yo no las voy a revelar pero que la gente va a salir si siempre sale contenta de estos conciertos va a salir mucho más contenta bueno pues estamos deseosos de que llegue mañana sábado para poder acercarnos hasta a este concierto que es el último en San Sebastián de los Reyes en el Teatro Adolfo Marsilla recordamos a las 8 de la tarde en el teatro y que cuesta a las entradas 18 euros está protagonizada por la European Sinfónica Orquesta con también alguna sorpresa que nos va a hacer que entremos que dispidamos 2019 de la mejor manera Leonor Gago productora del espectáculo muchas gracias por atendernos y feliz fin de año y por supuesto feliz 2020 pues igualmente para vosotros y también para todo el público y para todas las personas que viven en San Sebastián de los Reyes un abrazo un abrazo adiós Onda Acero les desea felices fiestas Onda Acero en Navidad Onda Acero un año más celebra con nosotros la Navidad en el Centro Comercial La Vega ven a disfrutar de tus compras navideñas con las últimas tendencias y las mejores ofertas en moda perfumería y complementos en el Centro Comercial La Vega encontrarás lo último en Primor Shana Oteros y las super ofertas del hipermercado al campo la ilusión de la Navidad en el Centro Comercial La Vega en Alcobendas ven a disfrutar de las Navidades en el Boalo Cercede y Matalpino no te pierdas nuestros eventos navideños para todos los públicos Cerceda encendido de la arbolada y decoración de comercios los días 20, 21 y 22 el Boalo San Silvestre y mucho más los días 27, 28 y 29 recoge y sella las tarjetas de felicitación en los tres pueblos y gana estupendos premios Navidades de ensueño en el Boalo Cercede y Matalpino te esperamos consulta toda la información en www.turismovcm.org La elegancia la deportividad la exclusividad del vehículo que te hace ser único Vázquez de Prada Automóviles ahora en Alcobendas y desde cualquier parte del mundo también en Internet Térmicas Lázaro te invita a conocer el sabor de la auténtica carne los mejores lomos de vaca terneras de denominación Sierra de Guadarrama embutidos propios certificados de Madrid hamburguesas selectas y pinchos llenos de sabor todo servido por carniceros experimentados y de trato cercano nuestros elaborados son sin gluten y sin lactosa cárnicas Lázaro visítanos estamos en Manzanares el Real Soto del Real y en Colmenar Viejo en Galería en Mirador cárnicas Lázaro búscanos en Facebook ¿Todavía no conoces los 13 imprescindibles de la Sierra de Guadarrama? desde Hadesgam hemos preparado para ti un paseo con los romanos los visigodos los poetas y leyendas del deporte disfruta de los pueblos arroyos montañas valles búnkeres trincheras castillos y campanarios sello de calidad turística parque nacional reserva de la biosfera y más de 200 empresarios turísticos a tu servicio todo esto y mucho más en sierraguadarrama.info en Colmenar Viejo clínica de psicología NERIM terapias infantos juveniles y adultos encuentra soluciones adecuadas especialmente recomendado en casos de ansiedad depresión estrés fobias conducta adictiva baja autoestima aislamiento timidez problemas de comunicación o agresividad infórmate clínica de neuropsicología NERIM en Colmenar Viejo calle Trueno 3 teléfono 669-23-1323 NERIM.es Restaurantes El Urogallo disfrute nuestra selección de carnes pescados y vinos cocina tradicional y deliciosa con raíces asturianas unas instalaciones de ensueño si todavía no nos conocen no esperen más venga a descubrir los restaurantes El Urogallo Majada Onda Pozuelo Príncipe Pío Casa de Campo y también en internet elurogallo.es asadorelmolino.com disfrutad de nuestra terraza de verano abierta todos los días con los mejores asados nuestras sugerencias gastronómicas huerta ecológica propia y todo acompañado con una de las mejores bodegas de la zona el sitio ideal para comidas de negocios o cualquier evento familiar Asador El Molino carretera de Algete kilómetro 1 en San Sebastián visítanos en asadorelmolino.com reservas en el 91-651-9985 ahora también lo puedes pedir para llevar En Centro Comercial Ciudad de Tres Cantos puedes realizar tus compras y tus regalos disfrutar de la restauración y las películas de estreno recibiremos la visita de Papá Noel y los Reyes Magos ven a entregarles tu carta este año te espera un escape room para toda la familia Centro Comercial Ciudad de Tres Cantos tu mejor opción para estas navidades Sibaro la tienda gourmet de Jamonalia donde encontrarás los mejores productos de primeras marcas y solo carnes certificadas especialidades en carne de buey angus guayu vaca Sibaro estamos en Avenida Tenerife 21 local 3 San Sebastián de los Reyes ven a visitarnos y aprovechate de esta oferta con unidades limitadas jamón Julián Martín reserva familia a 119 euros y por un euro más dos botellas de vino Rioja Sibaro Gourmet el origen de una pasión Tres Cantos en la Onda un espacio dedicado a la actualidad del municipio patrocinado por el Ayuntamiento de Tres Cantos Más de uno Madrid Norte François Congosto Onda Cero 1 y 46 minutos de la tarde con esta música tan navideña queremos saludar a Beatriz Chillón jefa de comunicación del Ayuntamiento Tricantino Beatriz Chillón muy buenas tardes muy buenas tardes ¿qué tal? maravilla de bandas honoras que has puesto para mi sección que maravilla más navideña más alegre más todo bueno es bueno lo que vamos a hacer ahora a partir de ahora repasando cómo ha ido la semana informativamente hablando en este consistorio pues hemos tenido la semana cortita y muy deportiva Fran porque hemos aprobado o sea aprobado en el JGL las subvenciones a las entidades deportivas locales por las que el Ayuntamiento de Tres Cantos destina a través de la Concejalía de Deportes 300.000 euros en ayudas para la promoción del deporte en el municipio unas subvenciones que se han visto incrementadas en un 7,14% respecto a la convocatoria anterior y de las que se van a ver beneficios a las 25 entidades deportivas ¿y para qué van a utilizarlo? pues 275.000 euros irán destinadas al pago de los gastos federativos y 25.000 euros a los gastos de personal técnico durante la temporada 18-19 así que enhorabuena a todos aquellos que van a poder contar con este dinerito para poder seguir y siguiendo con el deporte y siguiendo con el deporte ¿qué otras noticias hemos tenido? pues hemos visitado la escuela de árbitros de la Federación de Fútbol de Madrid porque ha elegido tres cantos como se ve para impartir cursos intensivos de formación para aspirantes árbitros entre los 14 y los 20 años 21 alumnos asisten hasta el próximo día 3 de enero entre las 5 de la tarde y las 8 de la tarde en el Polideportivo de la Lusa estos cursos que están destinados a todos aquellos que desean iniciarse en el estamento arbitral y que están impartidos por el profesor José Valle unos cursos que además fomentan el que el arbitraje también sea parte de la vida de las mujeres y hay dos chicas que se han animado a asistir a este curso porque el colectivo arbitral además demanda más mujeres arbitros debido al progreso del fútbol femenino en los últimos tiempos así que también felicidades por ellos por haberse animado a participar desde luego no es la única cuestión deportiva que hemos tratado esta semana no porque además esta mañana hemos visitado el campus de fútbol el campus de baloncesto gigante es un campus que se utiliza que al que asisten muchos niños durante las vacaciones escolares porque es un buen momento para la práctica del deporte y ¿qué ha pasado hoy? pues que además de practicar sus tiros y sus habilidades de baloncesto pues han coincidido con la visita de Sara Revuelta que es la jugadora de la selección nacional de baloncesto en silla de ruedas con ella han compartido su experiencia en el mundo del básquet así como trucos y consejos para perfeccionar sus lanzamientos y además pues contar con ella porque además de gran deportista es una gran persona en este campus que además es uno de los más prestigiosos de España así que hoy termina así que ya tendrá que esperar al mes de junio para poder apuntar al próximo campus de gigantes y de cara al fin de semana que estamos a punto de comenzar ¿qué actividades tenemos? pues los niños van a ser los auténticos protagonistas de las fiestas navideñas y también de los espectáculos familiares programados para este fin de semana el domingo 29 a las 6 de la tarde en el teatro del centro cultural llegan los musilocos que es un divertido concierto en el que los niños mayores van a poder unir sus voces para cantar los temas más pegadizos de los payos de la tele de los cantajuegos o los cuentos Disney y el lunes 30 también a las 6 también en el teatro la compañía espiral estrena en tres cantos orejas de mariposa que está basada en el libro de Luis Aguilar y que trata de un cuento con música en directo que instruye a los niños a la tolerancia la diversidad y la aceptación de las diferencias porque es que su protagonista Fran que se llama Mara es una muchacha que tiene las orejas enormes que más cositas tenemos para cultura y seguimos con los cuentos de navidad que a lo largo del fin de semana van a tener dos pases tanto de mañana como de tarde la ciudad de la ilusión que va a permanecer abierta no solo el fin de semana sino también durante la próxima semana y los días festivos y os recuerdo nuestro concierto de año nuevo que llegará al Teatro del Centro Cultural a las 7 de la tarde el día 1 de enero de la mano de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Politécnica de Madrid que nos va a invitar a un paseo por Viena así que quedáis todos invitados y quiero desearos un feliz año 2020 entras con el pie derecho pues el mismo deseo que queremos transmitir queremos transmitiros desde el equipo de más de uno Madrid Norte gracias feliz año hasta el 2020 hasta el 2020 que lo paséis bien hasta luego Felices Fiestas Estás pensando en Navidad Marvris te ayuda a preparar tus fiestas estas Navidades carnes, quesos, embutidos vinos, jamones la calidad de Marvris al mejor precio Marvris calle Zurbarán sin número centro comercial Los Arcos de Colmenar Viejo Marvris sabor a Navidad hoy la paella nos ha quedado de escándalo está buenísima Tony se te ha ido por otro lado Tony respira Tony cada día cada día en España se producen seis muertes por atragantamiento The Choker el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida consíguelo en nopasesunmaltrago.com Según datos del Instituto Nacional de Estadística en 2017 murieron en España 2.336 personas por atragantamientos casi un 30% más que en siniestros en carretera hoy queremos conocer The Choker que es el dispositivo antiatragantamiento que salva vidas con nosotros está José Manuel Canis que es director de The Choker España muy buenas tardes ¿qué tal? Hola buenas tardes gracias por atendernos bueno vamos a conocer un poquito más cómo es este dispositivo en qué consiste exactamente bueno es un dispositivo médico aprobado por la Agencia de Medicamentos de los Estados Unidos la FDA y lógicamente con todas las participaciones europeas y españolas que lo que hace es que succiona el cuerpo extraño que pueda estar obstruyendo la garganta y producir un atragantamiento serio o incluso mortal está compuesto de una cámara de recepción es una especie como de jeringa muy grande que lleva una mascarilla para adaptarla a la boca y evitar que pueda salir aire así generando un vacío tiene un pequeño tubito que se deposita encima de la lengua para evitar que la lengua pueda obstruir la succión y bueno lo que permite muchos casos es que cuando una persona ha perdido la conciencia por un atragantamiento pues simplemente abriéndole la boca metiéndole un poquito el tubito y sellándole podemos sacarle el objeto extraño que no solamente son objetos sólidos pueden ser también líquidos pueden ser plemas es muy común que mucha gente se atragante con líquidos y este dispositivo también permite hacerlo además sin ejercer fuerza sobre la cara del afectado puesto que tiene un sistema hidráulico que cuando hay un niño de 10 o 12 años lo podría utilizar con cualquier familiar incluso ustedes lo tienen en diferentes formatos para diferentes edades ¿no? Sí esto tiene tres rangos de edades que es desde los niños se puede utilizar a partir de niños de 12 meses en adelante hasta los aproximadamente 5 años de ahí en adelante hasta los 12 y de ahí de los 12 a cualquiera de la pauta ¿no? El modelo intermedio también es válido para mujeres que no tengan mucha envergadura incluso para para ancianos y ancianas que ya lógicamente pues han menguado un poquito ¿no? Las edades son un poco orientativas porque bueno hoy día un niño de 12 o 13 años es muchas veces más grande que un señor de 80 ¿no? Todas las personas que hemos vivido una situación como esta alguien que se atraganta pues no sé con un nervio de una carne y que bueno es que te pone nervioso que no sabes qué hacer ¿no? ¿Resulta fácil utilizar este dispositivo de choker? Bueno esas situaciones siempre son situaciones de pánico ¿no? Nosotros también recomendamos que se realicen los protocolos establecidos ¿no? Como es lo que son los golpes en la espalda que bueno no todas las asociaciones médicas son favorables al tema de los golpes en la espalda porque también podría introducir más el objeto y las maniobras abdominales ¿no? Nosotros creemos que cuando esos protocolos fallan pues tenga una opción adicional y no se veía protegida a la persona y digamos bueno pues ya se muere ¿no? Pues no hay soluciones y además hay muchas personas que no se les puede hacer las maniobras porque son demasiado obesas y no van a funcionar porque puede ser una persona embarazada porque puede ser una persona muy frágil de huesos ya mayor y hacerle esa maniobra bueno puede generar un daño irreversible también porque porque estés en una silla de ruedas o porque además no tengas nadie cerca que la sepa hacer ¿no? Porque no es tan sencilla como me parece y lo que habría que hacer es más prevención en ese sentido y mucha más formación ¿no? Bueno pues tenemos toda la información sobre The Choker en su propia página web es muy fácil encontrarlo googleando José Manuel Canis director de The Choker España muchas gracias por atendernos y felices fiestas Yo quería simplemente dar un mensaje en estas fiestas para que todo el mundo coma con mucho más cuidado y que recuerden que el último año han muerto 2.336 personas atragantadas datos del Instituto Nacional de Estadística datos oficiales médicos y que esto no es una enfermedad es un accidente igual que los accidentes de tráfico y este último año han muerto 500 personas más atragantadas que en accidentes de tráfico así que deberíamos deberíamos darnos tener más formación y muchísima más prevención a la hora de comer y el cuidado con los niños con objetos como son globos como son juguetes pues desde luego muy buen consejo gracias José Manuel Canis director de The Choker España felices fiestas hoy la paella nos ha quedado de escándalo está buenísima Tony se te ha ido por otro lado Tony respira Tony Tony cada día en España se producen 6 muertes por atragantamiento The Choker el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida consíguelo en nopasesunmaltrago.com el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha preparado una Navidad en familia repleta de actividades para todas las edades deporte música actividades infantiles y juveniles cultura velén monumental y mucho más y en el recinto ferial del Parque de la Marina un gran parque de la Navidad que no te puedes perder disfruta en Sanse de una Navidad en familia y la cita deportiva nos lleva hasta Soto del Real este domingo 29 de septiembre oportunidad de correr una San Silvestre popular de la mano del gimnasio Top Fitness a partir de las 4 de la tarde de este domingo nos podemos apuntar a este mismo día bueno nos quedan 45 segundos para llegar a las 2 de la tarde se nos acaba el tiempo normalmente lo utilizamos para darles agendas de ocio y tiempo libre les vamos a recomendar que se metan en nuestra página web donde las van a encontrar ideas de todo tipo deportivas lúdicas culturales por supuesto para este último fin de semana del año antes de que despidamos el 2019 nosotros por nuestra parte les vamos a les vamos a desear que tengan una buena entrada de año y por supuesto que se cumplan sus deseos pues el 2020 nosotros bueno pues nos vamos a ir de vacaciones aunque ya saben que Sonia Crespo estará este próximo lunes con todos ustedes por supuesto con más información local de la zona norte pasen un buen fin de semana son las 2 de la tarde la 1 en Canarias el de